El príncipe Harry y la duquesa Meghan se han hecho conocidos por no seguir siempre el protocolo real. Los dos fueron objeto de grandes titulares, especialmente con su retirada de sus funciones reales y su traslado a Estados Unidos. Ahora la duquesa Meghan reveló en los Juegos Invictus de abril de 2022 que su hijo Archie estuvo a punto de recibir un nombre distinto. Y este no suena precisamente a alguien de la realeza. El príncipe Harry y la duquesa Meghan son orgullosos padres de su hijo Archie desde mayo de 2019. Junto con él, los nuevos padres se trasladaron a Estados Unidos en 2020, donde aún residen. Solo para ciertos eventos, la pareja ha hecho el largo viaje a Europa. Así ocurrió también en abril de 2022, cuando el príncipe Harry y Meghan Markle asistieron juntos como invitados a los Juegos Invictus en Holanda. En La Haya, la pareja participó en varios actos y entabló conversación con los espectadores y participantes en los mismos juegos. Entre ellos, Sherry McBain, participante del equipo británico, y su esposa. La duquesa Meghan les reveló que su hijo Archie estuvo a punto de recibir un nombre diferente, el mismo que el hijo de McBain. Ellos estaban hablando de cómo Harry y Meghan no podían decidir entre Archie y Harrison cuando se trataba de nombres de pila, dijo Sherry McBain, según informó People. Al parecer, Harry y Meghan pudieron llegar a un acuerdo y mantuvieron Harrison como el segundo nombre del pequeño Archie. Sin embargo, al final no les importa cómo se llame su hijo, porque lo más importante para el príncipe Harry y su esposa es que el carácter de su hijo sea el correcto. El príncipe Harry dijo, Los padres reales se comprometen a que sus hijos Archie y Lilibet puedan crecer en un mundo más seguro. ¡Vale! Gracias por ver el video.